Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal, en esta ocasión les traigo un diseño muy sencillo pero a la vez muy bonito y elegante estas son unas uñas muy cortas del número 3 esta es una mezcla que me regaló mi amiga Rose Neuss hace mucho tiempo, se llama Joanne y voy a estar utilizando un color de la colección de destellos de MC Magenta estas uñas van a ser muy muy cortas, del número 3 como ya les había dicho o ya les había comentado al inicio del video pero muy elegantes y muy bonitas, esperando que les guste y si gustan recrearlas, con mucho gusto las pueden recrear pues bueno aquí estamos empezando ya con la aplicación, la primer perla es en el área de entreforma, escultural y la uña natural esto es porque aquí es donde yo siempre empiezo y de ahí voy alargando la perla hasta llegar hasta el largo deseado de la uña que voy a estar haciendo en este video, que es el número 3 después voy a colocar otra perla en el área de peralte esta área es muy importante en uñas esculturales como en tip un poquito más en esculturales porque aquí estas uñas deben de llevar un refuerzo más pronunciado un poquito más elevado que en las uñas con tip ya que esto la estamos haciendo con pura o atrílico formándola no tenemos una base y debemos de reforzar bien esa área aquí estoy aplicando la mezcla en el área de cutícula sin tocar cutícula y como vieron esta mezcla también tiene algún tipo de decoración o sea, varia decoración que son estrellitas mini colita de sirena en tornasol algunas lunitas y algunos circulitos esta mezcla me la regaló mi amiga Rose Nose hace ya mucho tiempo cuando recién la hizo ella me la regaló y pues hasta ahorita la estoy utilizando aquí vamos a poner el color magenta de la colección de estrellas de la marca MC y de igual manera como pueden ver yo empiezo en área de donde se divide la uña natural con la forma escultural siempre empiezo ahí y de ahí voy jalando mi perlita suavemente y aplanándola bien sello mis perlas las voy sellando conforme las voy poniendo para no tener problemas de levantamiento o que me queden muy bordudas o que al momento de poner la otra perla me queden esas divisiones o que se note mucho la perla anterior entonces por eso yo siempre le hago así como pueden ver ahí de una sola perla formamos lo que es el francés o sea la pura punta de la uña y a continuación vamos a estar haciendo lo mismo que en la uña pasada poniendo una perla de acrílico color magenta en el área de peralte aquí este color se ve como un poquito más rosita o como un rojito entre rosa y rojo así como medio medio así pero es un color magenta es un color muy muy bonito esta colección está muy padre la de destellos de MC y este si me gustan mucho los colores de esta colección y como pueden ver tienen mucha pigmentación o sea están muy 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 bien y de aparte son económicas pues bueno como pueden ver aquí ya terminamos la uña así de fácil y recuerden que ustedes aquí este antes de pasar a decirles lo que les voy a decir aquí sobre la base del acrílico magenta vamos a poner un baño pero solamente como así como en un lateral para darle una luz con la mezcla Joan y solamente vamos a hacer eso ahí y después vamos a pasar con el dedo índice que el dedo índice también va a ser de igual manera con toda la mezcla con la pura mezcla Joan o sea va a ser toda la base con esa mezcla y pues mientras ven aquí el video yo aprovecho para mandarle muchos saludos a todas mis suscriptoras y suscriptores que se han estado uniendo aquí a este canal muchas gracias espero que les guste y aquí se queden conmigo y a todas mis suscriptoras que desde hace mucho o desde el comienzo de mis videos me han seguido muchísimas gracias también yo sé que son bastantes las que me han seguido desde hace mucho tiempo y les doy muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando en este canal y pues vamos a seguir pues prácticamente es la misma aplicación en esta uña que en las anteriores solamente que con el la diferencia del dedo del medio es que esta lleva toda la base de color de la mezcla Joan y la otra era toda en la mezcla magenta pues bueno recuerden siempre cuando van a aplicar el acrílico en área cutícula pongan su dedito a 45 o ya sea el dedo de la clienta a 45 para que les ayude la gravedad y que el acrílico corra hacia punta no hacia área de piel para que si no tengan el problema problema del levantamiento o desprendimiento prematuro de las uñas y les duren las tres semanas a mes que tienen que durar las uñas yo les recomiendo que cada 15 días se hagan un relleno y al mes se la retiren y se apliquen unas uñas nuevas o sea un nuevo set para no dejar o sea para cambiar el acrílico y no tener encapsulada la uña con el mismo acrílico por eso de la humedad y todo eso bueno aquí ya estamos encapsulando aquí sale un poquito de cámara pero es que volteé el dedo para poder encapsular de la punta hacia cutícula y aquí ya lo estoy barriendo también recuerden que cuando encapsulen traten de encapsular lo más parejo que se pueda lo más delgado que se pueda solamente protegiendo la decoración si son mezclas o el color si es un color sólido para que no estén batallando el momento de limar y no se lleven mucho tiempo en la limada que eso es lo que les quita tiempo y más si ustedes se dedican a un salón o a clientas a trabajar en clientas pues eso les va a tardar mucho o sea les va a alargar mucho el tiempo de realizar el set y pues van a perder mucho tiempo aquí les mostré la resina de Fantasy Neos y este dije o bisutería que voy a estar utilizando con el color con esos hermosos colores esta bisutería me la regaló mi amiga María Silva y pues aquí la voy a estar utilizando en esta uña del anillo que va a ser la que va a llevar más o sea hagan de cuenta que es la uña Cento es la que va a llevar este dije y ya las demás van a llevar algunos cristales el número 8 tornasol y unos cristalinos pues espero que les guste este diseño como les dije este diseño es muy fácil para aquellas que están aprendiendo en este mundo de las uñas que están comenzando que son principiantes pues este es un diseño muy fácil que ustedes pueden llegar a realizar mientras van agarrando un poquito más de experiencia y este y se pueden aventar unas uñas más elaboradas o más diseñadas que pues aquí en YouTube hay muchos videos de esos pero espero que les guste mucho que lo aprovechen que se suscriban al canal si no están suscritos si es primera vez que andan aquí en este canal te invito a que te suscribas a que dejes un comentario y a que me regales un hermoso dedito arriba si no es mucha molestia y compartas mis videos que así me ayudas muchísimo más pues ya casi vamos a terminar ya casi llegamos al resultado final aquí solamente pegué estos tres cristales y ya aquí les voy a enseñar el gel finalizador que estoy utilizando en estos momentos de igual manera es de la marca Fantasy Neos pero no es el que este gel es un gel regular solamente para acrílico y creo que también sirve para el gel pero no es el que sirve para el efecto espejo el que sirve para el efecto espejo se llama Top Gel algo así es uno ya viene en diferente presentación es un botacito negro y ese sirve para todo miren aquí hay que sellar puntas, laterales y área cutícula y si se pasan así como me pasó ahí ya pasó la toma esa pero me pasé de área de piel con el gel hay que limpiarlo ahí ven que yo no lo he limpiado pero yo antes de meterlo la lámpara lo limpio muy bien limpio las orillas porque si no también eso les va a causar craquelamiento de gel o pues que se les vaya quebrando y les dure muy poquito el gel porque también el gel se levanta también les recomiendo que se pongan una capita de primen en área de cutícula y pues este es el resultado final esperando que te guste regálame un dedito arriba suscríbete al canal y comenta y comparte si no hay mucha molestia y pues sin nada más que decir recuerda vivir para soñar crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y te invito a que me acompañes en un próximo video hasta la próxima chayito 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 Gracias por ver el video.